El presidente Gabriel Boric participó hoy en la cumbre de mandatarios de América del Sur, donde discrepó públicamente con su par brasileño Lula da Silva. El presidente chileno afirmó que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela no se pueden meter bajo la alfombra y que no son una construcción narrativa, como había dicho el líder brasileño cuando recibió con honores a Nicolás Maduro. Es la primera cumbre en la que coinciden, de un lado el presidente Gabriel Boric y del otro el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Primer encuentro tras tensiones de larga data, con declaraciones cruzadas sostenidas por ambos líderes en el pasado. El respeto irrestricto a los derechos humanos es un mínimo civilizatorio que promoveremos siempre, independiente del color político del gobierno que los vulnere. De un ambiente amable habló el presidente Boric, pero también honesto al describir el clima de la cumbre sudamericana, donde este martes sostuvo un encuentro privado con los otros 10 mandatarios y nuevamente se refirió a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principio e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa. Respuesta del mandatario chileno al dueño de casa, Luis Inacio Lula da Silva, quien realizó polémicas declaraciones tras una bilateral con Maduro este lunes. Están en tus manos, compañero. Están tus manos, compañero. Construir tu narrativa y darle la vuelta a este juego para que ganemos definitivamente y Venezuela vuelva a ser un país soberano. Quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela, es una narrativa. Cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición, que creo que es una, o sea, en la Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia. De poner la firma hablaba el presidente uruguayo en su declaración, refiriéndose a un documento conjunto para ser firmado por los países participantes en torno a mejorar la integración y cooperación internacional a nivel sudamericano. Y lo que ha sucedido aquí es que hay países que están obviamente muy comprometidos con UNASUR y otros países que en realidad estamos patrocinando un mecanismo más amplio. Énfasis que marcó Chile durante esta cumbre en Brasilia, que busca un nuevo espacio de cooperación para los países de esta parte del mundo. región que enfrenta una crisis migratoria que también fue parte de las conversaciones impulsadas por Chile. ¿Conversó en privado con el presidente Maduro también en el día de hoy en algún momento? No que yo sepa, no descarto que se hayan encontrado en un pasillo y que hayan intercambiado algunas palabras, pero no, no hubo oportunidad. Poco antes de que concluya esta cumbre sudamericana en Brasil, el presidente Gabriel Boric retorna a Santiago para abocarse de lleno a la cuenta pública del 1 de junio. Desde Brasilia fue el trabajo de Juan Carlos Gómez en las imágenes y Daniel Tiers para Televisión Noticias.